hey hey que tal amigos de jairo comenta jairo ice con ustedes señores en este su canal jairo comenta blog hoy es el día de la sesión de fotos de la graduación por aquí chequeando par de cosas en lo que es plaza duarte estoy aunque ya recoger una camisa a ver si me la dan el tema de que la camisa están para las 4 de la tarde yo voy a ir ahora a usar un tigeraje para ver si me la dan pero espero que vaya bien si no hay que cambiar los planes y hacer otras cosas se queda bueno estamos frente a la lavandería en frente a la lavandería vamos a ver vamos a ver si tenemos suerte y las camisas están listas si no si no ustedes supieron que eso es usted espero que hay que cambiar todos los planes implementar nuevas cosas se utilizaban de hacer mi suerte y vamos a ver qué pasa buenas qué tal no muchas gracias bueno yo creo que no hay suerte nada tendré que reutilizar una camisa que yo tenía yo tenía lo que tengo está en mi casa me la puesto una sola vez y ponerme ese outfit para lo que es la sesión de fotos nada bueno lo intenté al menos pero nada suscríbanse activen ahí la campana de notificación señores ahorita voy a ver lo de la foto y la cosa así que ustedes saben señores ustedes saben que yo estaba haciendo el blog camino a mi graduación y estaba haciendo la vaina que iba para la sesión de fotos que esto y cuando iba camino para la sesión de fotos hubiera un par de cosas que yo me salte y no pude hacerla porque estaba lloviendo entonces cuando llegué allá a la sesión de fotos tenía como un u encima y casi todo el tiempo encima y esa vaina no grabé vídeo en la sesión de fotos de la van a grabación y eso entonces hay par de cosas ahora que se me fue pero independientemente estoy aquí en el mar de corte santo domingo específicamente en el área de la máximo gómez en guibia lo que le dicen guibia si no tiramos par de no tenemos la foto como tiene también par de fotos aquí pero la sesión de fotos de allá no se pudo no pude grabar vídeo cuando estaba tirando la foto pero vamos a tratar de subir este blog por lo menos pequeño si en esa parte nada lo que usan ahí para que hay un mal tiempo yo no sabía que iba como llueve tanto pero ha caído saco de agua y esa es mi hermanita menor a esa le dicen la guba este es el que más jode a él no le gusta la mamá la madre de los ojos a la de velas miren ahí ajel en el sota de sota y miren ahí a los gemelos miren ahí al chileno es un vídeo miren ahí ahí está qué nombre le vamos ponerse no podemos no podemos decir está hay que poner nombre comenten a qué nombre van a poner en el 80 y ahora dije en cabina Tío Puma Tío Puma Transmitiendo para todo el país Mira, mira, se fue la prima Helen Mira, vengan ahí, zapisita que vengan ahí ahora Zapisita Ha hecho un hambre Bueno, hay una cosa que hay más cuando está lloviendo que hambre Eso da más cualquier cosa, mucha hambre Hey, la Helen La Helenosa La Cachu Aquí hay uno que te aseguró Bueno, bueno Ya está ahí Está caliente, ¿está ahí eso? Está caliente, ¿está ahí? Sí Coge una Caliente y está la valla Caliente y está Pero nada Estamos aquí comiendo prisa ¿Cómo es? ¿Sai? ¿Cómo es? ¿Sai? ¿Sai come? No ¿Cómo que no? ¿Cómo es? ¿Cómo es? No ¿Cómo la tomo más? ¿Está comiendo? No 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 ¿Qué es eso? ¿Sai? La paboma ¿Paboma? Sí, la paboma ¿Qué es eso? ¿Te gusta la paboma? No Ahora, la paloma siempre tiene síndrome de que pasan hambre La paboma siempre tiene síndrome de que pasan hambre ¿Cómo mis amiguitas? ¿Cómo? Pues bien, no La paloma siempre tiene síndrome de que pasan hambre Tú me puedes decir lo que se dice Y bien es como que pasan hambre Tiene síndrome de que pasan four ¡Sillo! ¿A Tiene sínrome de que pasan poco Tiene sínrome de que pasan Pros compra Realmente campan con un rollo ¡Gracias! 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 ¿No te puede ir ahí? ¿No te puede ir? ¡Claro que sí! ¿Eh? ¡Dale para allá! ¡Tenemos para allá abajo! ¡Sí! ¡Puedo ir por ahí! ¿Qué dijo solo? ¡Nah señores! ¡Eh! ¡Simplemente! ¡Gracias! ¡Bendiciones por todo! ¡Es alto como un perro! ¡Después de esa pizza! ¡Gracias! 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 Estos minutos estas cositas Pero sí como Fulcans out ¡Pull de todo! Como que se hace ahora ¡Eh! ¡Suscribanse! ¡Activen la campaña de notificaciones! ¡Comente! ¡Dale a Me Gusta! Háganle todo ¡Amarca en el estudio! estamos en el estudio aquí por más gente que se puede hacer y jairo comenta nada solamente falta la graduación camino a la graduación en que ve que se hace y aquella pero si fue bastante interesante lo de la sesión de fotos y eso aunque no salió ni un pedazo yo tirando una foto pero si estaba para la sesión de fotos lamentablemente no pude no pude tirarme nada tampoco pude grabar cuando iba el camino a recoger en la lavandería lo que son las camisas y eso que fue que empezó el vídeo del día de hoy pero al estar lloviendo no pude hacer absolutamente nada pero nada señores suscríbete activa la campana de notificaciones vamos a ver si te gusta este mini blog bye bye